Los habitantes del municipio de El Paso cerraron la entrada principal a esta población para protestar por la falta de agua potable. Según sus habitantes, llevan dos semanas sin el preciado líquido y aseguran que el mandatario local no ha hecho lo pertinente para solucionar esta problemática. Ahí están los carros atrancados desde esta mañana. El alcalde no se pronuncia. Como pueden ver, están los carros atrancados. Ahí está el personal, ahí ven. En El Paso Cesar, en la entrada de El Paso Cesar, el barrio Cuyupé. Aquí está la gente. Tienen 15 días sin agua aquí hoy. 15 días sin agua. El alcalde no viene. No viene este Walden Martínez, que es el gerente de En Paso. Se llama la empresa. Y la gente sin agua aquí en el municipio de El Paso. Aquí estamos todos atrancados. Aquí están los vehículos atrancados, esperando que abran esta mañana. La gente con fatiga. El alcalde ni se pronuncia. Para que tengan la R, compañeros. En el municipio de El Paso. Bisfarma, una organización pionera en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos que brinda bienestar a los colombianos a través de un equipo humano calificado. Apasionados por la innovación y socialmente responsables para hacer el sistema de salud más sostenible y equitativo. Actualmente, nuestro convenio con la nueva EPS nos permite llegar a todos los rincones de nuestro país. Pallilupar, Agua Chica, San Alberto, Urumaní, Agustín Todasi, La Jagua de Brico, Bosconia, Pelaya, Chiriguaná, Chimichagua, La Paz, El Paso, El Copay y Pailitas. Para mayor información, comunicarse al 316-314-1401 o al 60-7691-5667, extensión 316.